Ya no hay camino que recorra tu pasado, no solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero tú dasle un amor y solo queda soñar Lo que daría por llegar a este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya, figuro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el todo tiempo Me fui aquí, un tip parado, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Para el playera Quince, escuinca, sigue tocando el balón, el conjunto de Pro Camp Ahí van por la banda, buen balón Bueno, Jorge Terrones, ah, hoy perdieron mis real ánimas de Sayula 2-0 contra Catedral Defensa, rápido recupera el conjunto de Pro Camp Ahí vienen con el pelotazo al área, cuidado Espero que la 10 se ponga Saludos a nuestros amigos de Colotlán Aquí apareció el chicote Hay más o menos la formación, salvo el arquero, ¿no? De David, sí, ahora, es un ejemplo, ¿no? A los jugadores con Nahuel y con... La vez, pero más La ataba de trascender en el desequilibrio individual, en el regate Y ahora viene la contra, viene... Con Abba, el rebote ya lo tiene ahora sin ningún problema Ramón Esparza Esa, Zawin Ramírez El balón rebota Pepe Higareda En el cambio de juego por el sector de la derecha Toca la pelota El balón que... Saludos para Héctor Jesús Mata Saludos desde Querétaro El macha de parte de sus papás Saludos a los papás